El Pacífico colombiano es un lugar que tiene múltiples atractivos, pero el más reconocido de ellos es su vida submarina. No solo las ballenas en su temporada nadan en estas aguas, también lo hacen diferentes especies de peces que son los más codiciados por los pescadores del mundo. Pescadores de diferentes lugares de Colombia y el mundo se dan cita en el segundo torneo de pesca de Bahía Solano. Viajando a la carta, en exclusiva, fue testigo de la presentación de este evento que se populariza cada vez más entre quienes tienen a la pesca como un hobby que les entrega grandes satisfacciones y que en este bello escenario no será la excepción. El Pacífico es una fuente, es una despensa gigante de especies para el mundo. ¿Qué especies son las más representativas y cuáles son las que más se buscan en este segundo torneo? Mira, Bahía Solano es un sitio paradisíaco. Yo vengo a Bahía Solano desde el 2008 prácticamente todos los años y pese a que Costa Rica tiene un sinfín de especies y es reconocida a nivel mundial. El ambiente de Bahía Solano, de la biodiversidad, de estar en medio de la jungla, de no tener carreteras, de tener ballenas, de tener aves extrañas, de tener todas estas cosas, hace que esto sea un paraíso. Aquí tenemos marlin negro, marlin rayado, marlin azul, pez vela, dorado, atunes, aleta amarilla, bonitos, gallos, cuberas. En realidad es algo interminable la lista de peces y opciones para el pescador deportivo en Bahía Solano. Un lugar verde para ir a pescador porque en los Estados Unidos, cuando vas a pescador, vas a ver 100 otros pescadores en un día. Aquí, creo que en este torneo hay 25 pescadores. Puedes ir y ver 1 o 2 otros pescadores todo el día. Y no hay mucha competencia, y creo que el pescador no se siente la presión de tantos pescadores. Yo diría que a alguien que quiere ir a un lugar de pescador con tanta oportunidad, visiten Bahía Solano. Es un lugar hermoso en el mundo, tranquilo. Es increíble. Si tienes una oportunidad, ven aquí. La pesca ha sido una pasión toda la vida. Mi hijo también me acompaña aquí hoy y desde mi padre. Esto ha sido como por generaciones. Quien tiene un animal de estos son sumamente bellos. Enganchado y después lo soltamos. Los animales acá en Bahía Solano son de un súper tamaño. Y la magia del lugar. El Pacífico colombiano tiene magia y la gente del Chocó es demasiado amable. Yo pienso que para los pescadores no hay mejor sensación que la de tener enganchado un animal de tantas libras en un océano tan diverso como este. Mira Chucho, yo llevo pescando desde que tengo uso de razón prácticamente. Y realmente lo que vos decís, es ese movimiento de la caña cuando el pez se engancha y empieza el carretel a sonar y uno siente la sensación de que el animal te va a ganar, va a ganar esa batalla con vos y vos empezás a sudar, a disfrutar el momento, el movimiento del bote. Acá es una cosa completamente diferente. O sea, yo les digo a los clientes y a las personas que traigo acá, a los amigos, que la pesca en Bahía Solano es la graduación. Literal acá vos te encontrás con absolutamente todo. Te encontrás con biodiversidad, te encontrás con animales espectaculares. Una salida memorable, que tú digas, esta salida la recuerdo porque pagó definitivamente la venida acá. Me acuerdo de una que tuve en julio con otros amigos, salimos 35 millas y nos encontramos unos delfines y unas atuneras, una cosa loca, completamente loca, los atunes no se iban, los atunes eran ahí, nosotros sacábamos, volvíamos y lanzamos y volvíamos y sacábamos atunes, eran atunes gigantes. O sea, llegamos a capturar atunes de 120 libras y había más grandes todavía. Bahía Solano, un destino ideal para la pesca deportiva, lo espera para vivir una experiencia inigualable en sus aguas llenas de riqueza en vida submarina. Viajando a la carta. Ella. ulla. Messiah. L heat.